No subas las maletas a ese tren Que entonces moriré yo con ellas Cansado de querer por querer Contigo me crucé un día cualquiera Desde entonces me repito Hoy puede ser un gran día Y no me cabe duda de que lo es Aunque solo pueda verte Cuando fuerce mi memoria Me cambiaste ya la vida para siempre Me cambiaste ya la vida para siempre Recuerda que el amor es como ese tren Que pasa sin dejar ni huella Lo nuestro fue distinto al parecer El choque de dos almas paralelas En un espacio tiempo equivocados Buscando amarse contra los lavabos Desde entonces me repito Hoy puede ser un gran día Y no me cabe duda de que lo es Aunque solo pueda verte Cuando fuerce mi memoria Me cambiaste ya la vida para siempre Me cambiaste ya la vida para siempre Desde entonces me repito Hoy puede ser un gran día Y no me cabe duda de que lo fue Elena Carrilero, Fran Marijal